Ay, pues mira, aquí algo bien rico que les traemos ahora. Unas sorpresas de cereza que dice Marique. Ya vi. Les vamos a preparar. Ya vi. Qué riquísimo. Ingredientes, dámelos todos, por favor. Sí, mira, vamos a utilizar esos pastelitos que podemos comprar en la tiendita de la esquina. Qué padre. Esos ricos. Ya sé. De paso se comen uno y el otro lo desmoronan. Perfecto. Vamos a utilizar el mismo relleno que trae el pastelito. Ajá. Ese mismo nos va a ayudar a compactarlo. O sea que no necesitamos nada más. Si lo hacen con algún pastelito casero que hayan horneado, entonces van a necesitar betún o en su caso leche condensada. Ok. Cualquiera de las dos cosas les lleve. Que suple el rellenito cremoso de adentro. Exactamente, nada más para que lo podamos unificar y que se nos haga como una pastita. Ok. Vamos a necesitar unas cerezas naturales. Ok. No de las de almíbar. No. Las pueden utilizar, pero de preferencia usamos estas. Naturalitas. Sí. Claro. Tiene más consistencia, ¿no? Así es. Y vamos a necesitar chocolate este para derretir. Ok. Que ya tenemos acá nuestro baño María y ya está todo completo. Perfecto. ¿Sale? ¿Cómo se te ocurren las cosas? Bien rico. Pues ya ves, mona, tenemos este... ¿Qué dices? Me comí el pastelito. Grandes sugerencias por ahí. ¿Qué hago al otro? No se lo voy a dar a nadie. Yo tengo que hacer... ¿O eres de familia numerosa y dices lo tengo que hacer rendir? Me hicieron comprar un paquete completo para que a todo el mundo le tocara. Ya sé, ya sé. Solamente así surgen las grandes ideas de familias numerosas. Así es, así es. Grandes necesidades, ya sé. No, y siempre encuentran sugerencias, vaya, busquen en internet y este, conforme nosotros les hemos ido enseñando a cómo derretir el chocolate, acuérdense que aquí hemos aplicado un poco de manteca vegetal a nuestro chocolate para que se haga más líquido y puedan cubrir las cerezas, lo cual también lo pueden usar para cubrir bombones, para cubrir fresas, vaya, es la misma receta que hemos venido manejando y que pueden encontrar en internet bastantes opciones para que puedan este... Ok, en tu página. A ver, no, no, en internet, vaya en internet, pero aquí lo hemos ido viendo y hemos ido trabajando con lo mismo, entonces para que sepan cómo hacerlo. Perfecto, perfecto, porque luego pasa que queda muy líquido el chocolate y ya no quedó pegadito a la fruta. Exactamente. Entonces, creo que le ponen aceite y cuánta cosa horrible, pero bueno, no, debe de haber uno muy bueno y muy original. Así es, Mona. No, entonces, vaya, lo único que queremos que hagan es que preparen su baño María, que le den su tiempo para que lo tengamos derretido. Aquí Mari nos lo está mostrando, ya está bien líquido, ya está listo. Qué listo. Así es. Aquí ya tenemos nosotros nuestro pastelito ya bien amasado. No le pusiste nada. Nada, nada. Con lo mismo que tenemos en el pastelito, aquí ya tenemos nuestro relleno. Ese mismo nos va a servir para que lo podamos compactar y podamos unificar nuestra pasta. Y con esta mismo podamos cubrir. Ok. Aquí lo único que hacemos es bien, bien, bien compactarlo. Oye, es que para los niños está fabuloso esto. Sí, y vaya, tú sabes, Mona, son cosas que podemos hacer en familia que podemos... Dejarlos a hacer. Lo vamos a guardar, Sandy, a ver, uno, dos, tres, creo que no alcanza. No, no le va a alcanzar, pero bueno, vamos a tratar de hacer uno más. Sí, 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 este es mi plato. Sí. Oye, aparte se ve padrísimo, padrísimo. Sí, vaya, para las mesas de postres son cosas que nosotros manejamos. Súper elegante, bueno, pues es que es elegant cake, que te puedo decir, ¿verdad? Exactamente, pero muy elegante se ve y está súper sencillo. Sí, bien sencillo, vaya, y bien padre para que lo puedan disfrutar en familia y que puedan dejar a sus niños que también hagan algún postrecito en casa. Entonces, miren, aquí yo ya tengo mi masita. Ya hiciste tu masita, perfecto. Vaya, no necesitamos mucho. Nos da la consistencia perfecta, tiene el relleno adecuado para que podamos poder cubrir nuestras cerezas. Sí, para manipularla, perfecto. Así es. Puede ser cereza, puede ser que otra frutita. Puede ser fresa, algo chiquito para que no se lleven mucho... Bueno, si quieren cubrir, pueden cubrir hasta manzanas. Uvas. Las uvas también, ajá. Si quieren hacer algo más grande, las manzanas también las pueden cubrir. Sí, es que sea de un bocadito, ¿no? Exacto, vaya. Para que no se pierda el estilo. Exacto, vaya, que sea algo... Si quieren hacer algo chiquito, las uvas, las fresas y las cerezas son ideales para este postrecito. Claro. Las moras. Moras frambuesas. ¡Ay, ya se me hace agua la boca! Sí, muy rico. Vamos a tomar nuestra cereza y la vamos a cubrir. Ok. Ahí ya lo están viendo. Maravilloso. Yo pongo de hacer esto a mis niños y se van a sentir los grandes chefs del mundo. Sí, exactamente. No, qué barbaridad. Una vez que las tienen cubiertas, las podemos pasar, vamos a cubrir una basecita, una charolita que tengamos por ahí con un poquito de manteca vegetal y ahí las vamos a poner. Estas incluso las podemos meter un momento al refrigerador para que estén un poquito frías y al momento de cubrirlas con el chocolate, se cristalice rápidamente. Y la pasamos al departamento de cobertura, ¿verdad? Vamos a ver a Mona cómo está haciendo. Mira, perfecto. Sí, sí, sí. Nada más de saber que me las voy a comer. No, súper bien. Sí. ¡Claro, no me viste! ¿Cómo crees que no, Miracán? Bien lavadita. Bien lavadita. Sí, tú y tú. Ellos no se las lavaron, fíjate, yo sí. ¡Ups! ¿Vieron o no vieron? Mona, por Dios. Aquí todas nos lavamos las manos. Todos, todos. Claro que sí. Hicimos la lavora antes de... Sí, todos, todos. Pues mira, Mona, ya una vez que tenemos nuestro chocolate derretido y ya tenemos aquí varias cubiertas con nuestro pastelito, lo que vamos a hacer es pasarlas a nuestro chocolate. Aquí, Mari, nos va a hacer favor de... Eso es todo. ...de cubrirlas. Ajá. A ver si por ahí lo vemos. ¡Ay, qué padre! Eso es todo lo que vamos a hacer. Trabajo más divertido este, ¿verdad? Claro. Ya me estoy imaginando a mis hijos. ¡Yo, chocolate! ¡Yo, yo! Aquí nada más tengan cuidado de sostenerlas un poquito con su cuchara para que no se nos vaya a romper el palito. Para que procuremos dejarlas con nuestro palito. Sí, estas ya no tienen palito, entonces, ni modo. Ya sé. Estas son como que la... Ah, y mona. El patito feo, se quedaron atrás. Como dice Sandy, aquí nos echa porras y luego... Y luego nos baja. Bueno, ya las vi, ni modo. Ya chequé el dato. Sí, pues si yo dije, estas mujeres no tienen palito, pues se les rompieron a Mari. Bueno, que no les vaya a pasar lo que nos pasó. Pero como quiera se pueden cubrir, vaya las... Pero aquí no se desperdicia nada. Nada. No, nada. Todos los vamos a cubrir. Perfecto. Nadie les va a hacer el feo, vas a ver. Aparte. Aparte. Entonces aquí seguimos cubriendo, vaya. Ese es el... Ese es todo el chiste de nuestras cerezas. Oye, pues... Pues está padrísimo. Padrísimo. Son unas sorpresas de cerezas. Perfecto. Aparte es súper económico.